bienvenidas bienvenidos y bienvenides a de una el magazine de la tarde de tv universidad más sin que estamos haciendo en nuestras casas con el señor pedro bellón y en esta hay mira como buscar el mate en la sección que es tu mate sección que estamos haciendo en nuestras casas esta combinación del zoom y el mate en donde tenemos hermosas chabas mira qué raro que tengo el pelo acá está largo pero qué pasa que ya son 160 días clauca yo tengo el privilegio de tener alguien que me corta y por suerte me corta muy bien alguien que si después de esta cuarentena se llegase a dedicar la peluquería la levantaría en pala pero vos no tenés ese pero claro está aprendiendo el chico está aprendiendo bueno pero vamos a tener hoy señor pedro bellón y una nota muy pero muy linda yo sé que a usted le gusta mucho esto sé que a usted le gusta mucho el diseño gráfico sé que le gusta el fútbol también así que se van a unir estas dos cuestiones y el diseño indumentaria también seguramente vamos a hablar con emilio sanzolini que ya está aquí con nosotros vamos a estar hablando sobre su trabajo vamos a estar hablando sobre sus diseños algo que nos interesa muchísimo cómo estás emilio bien qué tal cómo están muchas gracias por la invitación y Gibraltar no estás ahora Gibraltar sí sí estás ahí viviendo ya hace mucho que estás ahí hace sí sí hace un tiempo hace unos años que vivo acá un lugar bastante particular no se sabe más o menos pero bueno pertenece al reino unido pero es en españa claro territorio español así que un mix un mix yo vivía en inglaterra antes y me da casi que es es más o menos una vida similar a la inglesa pero con consol sin tanta humedad muy claro vamos a conocer un poquito vamos a charlar un poco sobre tu historia hemos conocido diseños nos encantaron la verdad que yo había visto algunas cosas sueltas no sabía quién era quien lo hacía y después cuando empecé a ver ya la en el portfolio ahí del en tu página este han ganas de comprarte todo lo que tiene la ropa pero dan ganas de agarrar todas esas imágenes y ponerlas de fondo tenés un vínculo muy fuerte con el fútbol con el deporte y el diseño cómo fue esa esa unión fútbol diseño sí sí la verdad que se fue dando bastante naturalmente porque son mis mis dos pasiones desde chico de chiquito siempre jugaba al fútbol miraba fútbol y era lo que más me gustaba pero también siempre me gustó mucho dibujar de chiquito me pasaba horas también dibujando y dibujando cosas de fútbol que después también cuadernos de cuando era chico así que más o menos hacía lo mismo así que lo hacía primero con el lápiz y después de más grande aprendí aprendí a usarla con la computadora y lo digitalmente así que después más o menos se fue cuando naturalmente cuando cuando empecé a diseñar a hacer cosas de fútbol por gusto y eso automáticamente llevó a que a que clientes se interesaran y terminó siendo mi profesión también claro pero no hay solamente una imagen ahí yo porque uno no es que ve una imagen de fútbol no es a no sea ronaldo corriendo hay una idea atrás de eso de un mensaje y una construcción de un mensaje de una idea detrás de la cara poniendo sí 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 esa es la idea de ver de hecho siempre me gustó a ver es algo bastante amplio para la creatividad o sea ser creativo siempre me fui muy curioso de ver creatividad en cualquier ámbito y a mí me gustó siempre aplicarlo también obviamente me gusta también eso también lleva el diseño en sí lleva eso que es la estética por una parte pero también tienen tiene un concepto atrás así que también es combinar esas dos cosas la estética que sea estéticamente atractivo a los ojos pero a su vez que tenga un porqué y bueno eso es lo que trato de hacer más o menos la alianza con la moda como como llega ese vínculo tiene que ver con con sacar al fútbol de esos de esos esas zonas tan rígidas o ya de esos lugares como fue claro y bueno en realidad la moda también el fútbol los futboleros general también son muy de gustar de las camisetas que fue algo también que me gustó mucho desde chico las camisetas de fútbol y todo todo eso pero también el diseño en sí te lleva a hacer un poquito me gustó o sea fui buscando a ver que las camisetas no sean tan comerciales o sean tan como hoy en día son viste muy muchos sponsors mucho muy cargadas y siempre me gustó de un punto de vista estético algo más minimal y más más elegante así que surgió con un proyecto también que hice por 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 pasión poder hacerlo de hacer unas camisetas retro imaginando cómo serían si fueran minimal totalmente y antiguas y la verdad que tuvo mucha repercusión y de hecho fue uno de los de los primeros proyectos en que me llevó a a hacer relativamente conocido o que mi trabajo más o menos empieza a girar por por las redes y hay mucha gente también diciendo esto hacerlo físicamente porque no las haces y empezó a surgir la idea también de de hacerla físicamente y ahí surgió la marca y creamos la marca también con otros socios que no son de parte del diseño pero otra parte que es la parte todo todo ajeno comercial y demás comercial que lleva a una marca de ropa y bueno hicimos football town que se llama football town y tiene la verdad también está creciendo mucho fabricamos en europa pero también ahora en argentina también así que es bastante internacional y es ese siempre el concepto es de mezclar moda y fútbol diseño y fútbol que también tiene como una onda bastante urbana la ropa digo que por ahí es las camisetas pero con una onda bastante urbana que sirve para una salida bueno ahora no pero dios para cuando se vuelva a la normalidad para alguna salida para si funciona también para eso sí sí de hecho esa fue la idea de hecho las camisetas bueno tengo justo una que son de algodón de algodón 100% así que la idea fue crear unas camisetas de fútbol que no sean para jugar al fútbol no para para usar en el día a día y surgió esto por eso que tenga diseño que tenga calidad y bueno es un proyecto que también obviamente me divierte y hoy en día es también lo que más me me focalizo que más más horas de trabajo le pongo bueno y algo también hablábamos recién de lo de lo retro no hay una hay una idea muy retro en lo de las camisetas que es lo que te atrajo eso que lo que te interesó de la moda retro bueno eso es que siempre lo retro era como más auténtico más romántico o sea en los momentos si en los momentos en que el fútbol era era se jugaba realmente por el fútbol y no no había como te comentaba antes sponsor marcas no lo principal era era los colores del equipo y el escudo y no y no qué marca lo viste y llegar a distinguir con pocos detalles que equipo es eso siempre me atrajo y bueno lo retro siempre tiene eso que es es quitar todo lo lo o sea el el objetivo meramente comercial que tiene hoy en día las cosas esa era la idea aprovechando que hablaste un poco del diseño en otros espacios también me gustaría saber qué onda lo del fifa porque llegará a un haber si hay algo que hacemos de pibes jugando al peso al fifa dependiendo es crear nuestro propio mi leyenda y ahí es donde todos soñamos y creemos que por un ratito estamos en la lluvia en el barça donde sea bueno vos hoy prendes la play y en el fifa estás digamos no está tu nombre pero están tus diseños como cómo 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 fue para buscar en esa realidad después de haber de verlo ya concretado sí sí fue algo también parecido de hacer estos conceptos que se llaman de diseño que hice algún día hace muchos años ahora por por hacer y mostrarlo se me dio por mostrarlo ponerlos en una plataforma para una especie de portfolio y que se hagan virales entre entre comillas que empiecen a girar mucho y y de la nada un día recibir un mail de esports diciendo que les gustaría que le hagan los diseños de las camisetas para el juego de ultimate team y obviamente lo que decís vos claro es siempre un sí un orgullo pero aparte claro siempre jugando al fifa siempre de chiquito haciéndolo y después ver que está la posibilidad de que los diseños aparezcan ahí ni lo dudas así que cuando te llegó el mail dijiste es una publicidad eso que pasa algo que llegó una notificación de algo un juego y no me di cuenta pasa spam vas a ver si lo comprobarás vas a ver el nombre de la persona que te escribió si es real pero pero sí claro al principio fue así y después claro te vas acostumbrando después ya te parece normal pero pero si al principio es la verdad que bastante impactante así que y bueno eso es la facilidad que también te da en las redes hoy en día que de la nada en tu casa puedes hacer algo y lo ve cualquier persona y nunca sabes si es de una compañía importante de un club importante y y puede tener una trascendencia tu diseño muy importante también ideas ahora si te has puesto a pensar a pensar sobre esta cuestión de la masividad de tus productos o tus diseños todo lo que generas y en la contraparte la marca digamos no es que apareces vos en los productos no parece tu cara es como esta esta dicotomía viste entre mucho alcance pero bueno si te ven en la calle probablemente difícilmente te reconozcan me imagino no hay hay como una cuestión no si si a mí me gusta la verdad que no me gusta la exposición no sé la verdad que yo disfruté siempre diseñar y las redes las usé para para poner mis diseños de hecho no no creo que haya una foto mía porque no 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 me no me o sea no me interesa no disfruto de hacer eso entonces tampoco la intención lograr no no es fama porque tampoco esto te va a llevar la fama pero tampoco reconocimiento de la persona en sí sí me gusta que mis diseños sean conocidos y que gusten y que gente la tenga en su teléfono la verdad que disfruto de eso así que por eso no no era la intención así que se fue dando todo medio naturalmente y por ese lado está buenísimo ahora ya hablabas de las redes sociales en donde vos tenés una participación muy activa durante los partidos no están los partidos terminan casi de manera inmediata estás subiendo una una imagen en referencia a ese partido primero cómo ves el partido vos porque imagino que estás con un ojo en el partido en el otro en la computadora tratando de armar el diseño porque es inmediato sí 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 últimamente se fue dando más así el primer tiempo lo veo tranquilo y ya cuando el segundo tiempo que sé que el resultado se va ahí voy y me siento en la computadora y voy haciendo cosas y voy y voy pensando me gusta la verdad que en los partidos importantes me gusta hacerlo disfruté disfruto mucho encontré encontré también ese estilo y y la gente lo disfruta también y el 8 a 2 sigue cambiando el numerito y ahí sí la verdad que si ya tenía empecé cuando iba 3 a cero en algunos males más o menos lo vas viendo porque también la experiencia también entre comillas del fútbol más o menos más bien después sin caminar un partido es más va encaminado sabes quién es favorito y más o menos sabes a veces preparas algo de antemano pero bueno si cuando pasa algo están así fuera de contexto también es difícil predecirlo así que eso es difícil también así que en ese caso ya ha pasado que tuviste que cambiar un diseño porque no sé por ahí va un partido por algo así pero en el último minuto pasa algo claro que cambia no sé si hace un gol en contra y ya eso te modifica sí sí eso pasa mucho bueno pasa mucho digo cuando hay un gol en el último minuto algo así sí y en la champions en realidad eso lo hago en los partidos que tienen más trascendencia en general la champions league que también son la eliminatoria eliminación directa entonces cuando uno gana al otro y puede ser un minuto en el un gol en el último minuto y te cambia quien quien queda eliminado entonces sí cambia un poco y bueno suele pasar que muchos diseños que no salieron a la luz eso suele pasar de hecho muchos que dice tú porque no me mostrás cómo hubiera sido si ganaba el otro claro de hecho ahí hace poco subiste bueno uno de los diseños que resonó en redes fue el de messi frente a una en una cola en una fila por tomar avión con un montón de de posibles ciudades con check in check in check in y nada es como un poco lo que mencionaba claude es entra en un híbrido el diseño que ya sale desde el mundo de lo estético y eso sí entra entra en el mundo de los memes de la red empieza la gente a replicarlo por otras cuestiones y como lo como lo ves vos eso de abarcar otros espacios que tienen que ver con el humor con sí 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 de hecho a mí algo que no me gusta es encasillarme en un estilo por ahí que me gusta no sé creo que cada momento tiene su o no sé o yo me lo imagino de un estilo diferente de un modo diferente y trato de no tomar siempre el mismo camino para llegar a estos resultados entonces es difícil saberlo no sé en algún momento se me ocurre eso por porque lo visualizo así y lo que te digo intento cambiarlo para no hacerlo muy monótono todo en cuanto al diseño pero pero sí también a veces es necesario el humor a veces es necesario hacer algo más más formal a veces también es difícil algo que es bastante difícil en el mundo del fútbol es tratar de no ofender mucho a los a los perdedores o o no sea lo que se refiere con el diseño que también es en ese sentido es bastante sí que no sea una burla sí sí porque sabes que el fútbol también genera un poquito de eso entonces también es difícil o sea encontrar los límites y no y no sobrepasarse a veces así que te pasó que se haya ofendido alguien con algún diseño o que te llegue algún comentario la verdad que muy poco muy poco no puede pasar puede pasar pero la verdad que ya la mayoría ya entendieron cómo es el concepto y se juega aparte no es que lo hago siempre contra un clono depende la gana un equipo va a perder y la semana que viene gana así que tampoco sólo tienen que entender el trato de por eso es más o menos tener más o menos una línea en ese sentido y no sobrepasar bueno puede pasar siempre hay gente que te puede decir algo pero la verdad que es muy muy poco y no 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 he recibido nada y algún laburo que hayas rechazado por esos motivos tipo algo que te hayan ofrecido y haya dicho no sea por cuestiones personales o pensabas que no iba con tu estilo no no la verdad que no porque también más o menos van viendo hoy en día creo que los que ofrecen trabajo y las empresas van de mucho el estilo de hay mucho hay mucho material en las redes y saben lo que puede lograr y no creo que ya te ofrezcan algo que no sea con tu estilo más o menos de hecho pasa que muchos tienen muchos diseñados muchas marcas tienen distintos diseñadores para distintos temáticas o distintas necesidades que tienen así que saben cuando tiene algo en particular que necesitan que yo hago generalmente se lo piden así que por ese lado no 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 suele pasar eso respecto al diseño de las camisetas sabemos sos hincha de independiente necochea no naciste en necochea sí en necochea ahora ahora nos vas a contar un poco como es como esto y ahora cómo llegas a ser hincha de independiente creo que por tu viejo que vivía ahí en Avellaneda tenés alguna saquemos independiente por las dudas tenés alguna preferencia a estas camisetas pero en retro digo que vos digas mirá esta camiseta por ahí en la actualidad es linda pero en retro queda yo vi la de gimnasio soy hincha de gimnasia vi la de gimnasia y se me cayó el alma bueno bueno a mí por haber pero por ejemplo gimnasia esas camisetas a mí algo algo que siempre digo en cuanto a las camisetas retro me gustan mucho las que son las que las identificas fácilmente sin o sea muy fácilmente por ejemplo gimnasia es una camiseta que la ves a la distancia y sabes que es gimnasia y eso me encanta o sea por el contrario independiente más allá que mi equipo roja o sea hay 200 equipos rojos no tiene nada en particular o sea hay camisetas como la de gimnasia por ejemplo la de vélez o la de estudiantes o sea la ves boca arriba lo mismo y eso me gusta mucho que no necesitas ni el escudo en realidad porque vos sabés que ese es el equipo y en ese caso en esos casos me gustan me gustan mucho los diseños ya son muy 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 parte del club y eso es re fácil de identificar ahora Emilio te llaman mañana y la gente de Racine ¿qué preferís? ese llamado que dice queremos hacer la nueva camiseta que la diseñes vos y acá vamos a sacar la marca y va a decir eterno padre o que te digan si no aceptas se va se va a la B independiente ah pero qué pregunta perdón me vino a la mente ahora bien de hincha la verdad que por eso después de trabajar también mucho en el fútbol tampoco la verdad que en serio no tengo no no es que ni odio ningún equipo ni soy súper fanático de 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 uno como para como para no aceptar entiendo si al final todo la verdad todos los equipos más o menos en la misma en la misma historia en ese sentido todos los hinchas son muy muy fanáticos muy hinchas y tienen su porqué pero no 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 vería motivo para para evitar algún club algún algún equipo la verdad que no 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 me molestaría obviamente eso tampoco va a pasar está bueno no va a pasar pero bueno salvaríamos Independiente del recenso con un laburo tuyo pero aparte usted es hincha de boca Belloni no me tenia ganas de jugar no me tenia ganas de jugar no vos sabés que a mi me gusta jugar un poquito se pone la bandera de rojo no está bien un chistoso para levantar polémica un poco las imágenes que hemos visto que están muy buenas son las de figuras históricas del fútbol casi como si fueran santos ¿no? como glorificados esas imágenes que se pueden ver como como glorificados ¿qué buscas de ahí? ¿cómo como elegí los jugadores? ¿la la épica? ¿lo que han sido en sus clubes? ¿lo que han sido para la historia? sí sí en ese caso sí por eso depende en realidad tengo siempre me gusta trabajar como por mini proyectos y no sé en ese caso pensé fútbol religión fútbol como una religión y elegí jugadores que son como santificados en en algunas ciudades bueno ahora Messi justo puede claro pero bueno seguramente inspirado por lo de Maradona y San Gennaro en Napoli pero sí más o menos también conozco de algo de la historia del fútbol y hay jugadores que sé que se identifican mucho con algunos clubes y también eso me gusta me gusta remarcarlo pero por eso en ese proyecto en particular después quizá hay otro proyecto que me gusta remarcar otra cosa de otros jugadores o de otros clubes así que depende pero siempre sí se puede hacer un mini hay un mini research buscar un poco también siempre sirve para saber porque hay cosas de la historia que no siempre se saben así que o que no las sé que no las vi me gustaron mucho esas imágenes que no hayan sido caricaturas sino que estén con los rasgos digo porque hay una otra vez justo estaba leyendo algo sobre la historia de Grecia la mitología griega y demás y hablaba de que los griegos hacían las estatuas de sus dioses con rasgos humanos con rasgos bien marcados humanos para demostrar que también podían cometer errores que eran falibles que se podían equivocar que es la diferencia con nuestro tipo de religión pero que se podían equivocar y en este tipo de imágenes que veo ahí que vos has diseñado se ve eso se ven rasgos humanos glorificados y endiosados pero casi un endiosado por la gente no por ellos mismos por lo menos eso fue lo que me representó a mí la imagen está buena interpretación sí, aparte igual es algo que yo siempre intento mostrar yo lo entiendo perfectamente obviamente los jugadores de fútbol y nada más yo jugué al fútbol intenté también jugar a un nivel poco más alto también entonces entiendo la verdad cómo funciona y entiendo que también se puede errar cometer mil errores perder, vas a perder más veces de las que ganás y yo sé qué pasa con todos y qué pasa desde Messi al último jugador de la última categoría son así de hecho obviamente eso también es un poco irónico demostrarlo un poco como dioses pero yo entiendo y es así que los jugadores tienen mil defectos como cualquiera y es muy normal que se equivoquen y que pierdan y lo veo así eso también me gusta a la gente sí, sí, por eso sí, por eso lo entiendo y es parte creo que también el futbolero lo entiende y también cuando cuando querés salir un poco de todo el mundo laboral cuando querés olvidarte por un rato de diseño todo lo que todo lo que tenga que ver con tu laburo ¿a qué recurriste? ¿qué hobby tenés? ¿para dónde vas? ¿para el lado de la música? ¿a la cocina? ¿para dónde te vas para despabilar? sí, no la verdad que sí tenía muchos hobbies obviamente en los últimos años me fue llevando a dedicar muchas horas al trabajo y al fútbol porque se fue dando fui recibiendo más 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 pedidos pero pero sí me gustó siempre otros deportes me gustan mucho también me gusta también correr bueno, me gusta mucho la música me encanta bueno, también eso es otra de las cosas que también yo diseño paso horas diseñando pero también tengo en otra pantalla música y tengo y tengo YouTube y puedo ver series y puedo entonces también por ese lado el diseño te lo permite y está bueno más allá que en la cuenta siempre es fútbol pero claro para salir no me estoy viendo un partido de fútbol al lado porque si no ya sería demasiado de hecho miro otras cosas y eso me ayuda y sí después claro muchas cosas también la cocina viajar que por ese lado es lo que me va ayudando también a que le pueda dedicar más horas al fútbol porque si no sería demasiado ¿cómo llegaste a Europa? ¿por qué viajaste? la verdad que bueno yo estudié en La Plata en la Universidad de La Plata terminé la carrera la recibiste de la Universidad Nacional de La Plata sí diseño en comunicación visual en Bellas Artes y yo sabía que quería hacer una experiencia para aprender inglés en Inglaterra un año y de hecho me fui me fui así medio de la nada sin ningún plan muy específico y la idea era estar un año pero al final del año terminé encontrando un trabajo y ahí me terminaron ofreciendo de quedarme y me terminé quedando y al final fueron estoy acá todavía así que no era la idea pero pero sí fue por una experiencia más que nada igual yo ya había estado en Europa había hecho un viaje antes me encantó quería probarlo y lo que te digo yo en realidad la intención era hacer un año por ahí volver y después ver qué pasaba pero me terminé quedando así que se fue dando no te hemos preguntado nada de la cuarentena cómo lo estás viviendo vos cómo se afectó al proceso creativo porque ya son bastantes días bueno no sé en qué contexto estarás pero el aislamiento después de tanto tiempo por ahí cómo te afectó a lo personal o a lo creativo para los laburos sí bueno en realidad yo la verdad que pasaba muchas horas en la computadora y trabajando y por ese lado no me cambió mucho la verdad así que por ese lado al contrario me ayudó sí que necesitaría ahora un poco de desenchufar un poco y quizás irme un poco pero en cuanto al trabajo y profesionalmente tengo que decir que me ayudó y incluso porque con los clientes que trabajo o con el negocio o con con la marca que es de venta online no se vio afectado mucho la verdad entonces eso me ayudó a que a que no cambie mucho mi rutina ¿hay algún jugador en tu vida que hayas visto que no sé pienso independiente en Bochini no creo que lo hayas llevado a ver vos no? soy muy joven no en el video algún jugador que te haya marcado esto que decíamos hoy lo de la épica bueno Bochini tenía la particularidad de siempre meter para adelante nunca estaba para atrás pero tenía esa particularidad de siempre ir para el frente si si bueno Bochini es el mito de independiente y si la verdad que el estilo también ese palabra negro siempre me gustó yo también me gusta mucho hacia algo algo más fútbol exquisito y más de creación así que Bochini es de esos jugadores de los que vi en la cancha yo de independiente después cuando estuve estudiando el que más disfruté fue Agüero que los vi ahí en esos años que estuvo muy joven unos años sí y bueno después no sé de independiente que yo por eso cuando iba a la cancha que estaba ahí Montenegro no sé ese tipo de jugadores los 10 Insuba eran jugadores de ese estilo obviamente después ya es otro nivel después que en Europa pude ver a Messi también varias veces y ahí ya es otra cosa y pude ver ¿Y el cista o no vio el cista? sí sí vio el cista obviamente yo no soy de nada anti o no muy blanco y negro de todo pero todos los que o sea no tendría nada para rechazar a Bielson hay todos los que quieren hacer su trabajo profesionalmente lo hacen bien le ponen dedicación mucho esfuerzo y quieren siempre mejorar ir adelante atacar en el sentido más específico del fútbol o sea todo me parece que está todo bien no veo por qué por qué habría que criticar algo y bueno así que muy bien Emilio muchísimas gracias por haber estado con nosotros las puertas abiertas del programa para lo que necesites para nuevos proyectos estamos acá para poder contarlos y poder charlar sobre el tema ¿sí? perfecto bueno muchas gracias por la invitación no por favor un abrazo grande nos vemos un abrazo grande hasta luego chau y pasado Emilio entonces así ha recibido nuestra casa de altos estudios en nuestra universidad un orgullo estoy contento sí yo ahora le voy a maniar una remera no Claudio pero no Claudio no es más yo no sé si no te pido que me manden la camiseta de gimnasia o se pudre todo ah porque amenazo yo para pedir hola Emilio no le hagas caso no no le mande audio usted también encima que se le hizo el hincha de razzis no si le querés hacer una sorpresa ahora para el cumple ponele una copita ponle una copita no copita no saca el pelotón la copita que copita de qué habla Belloni por favor bueno hermosa nota me gustó muchísimo a mí también me dieron ganas las remeras bueno ahora las hemos estado viendo a lo largo de la entrevista pero dan ganas de comprar todas uy sí ni me lo digas creo que llegan aquí a la ciudad de la plata eso no le hemos preguntado estoy a nada de comprarme la de boca ahí vi que están laburando en Buenos Aires así que no son caras no son caras le digo para la gente porque están los precios ahí no son tan caras tienen un precio para hacer un diseño único exclusivo y aparte andás con una camiseta retro de boca es una mierda para la de gimnasia la de gimnasia la de gimnasia está buena tengo que decirlo la de gimnasia que es una cosa que está buena sí yo me la voy a poner voy a salir a todos lados con esa cámara si no salís a ningún lado Claudio deja está hablando está hablando pa por favor bueno señor Pedro Avelloni muchas gracias por haber estado del otro lado hermosa entrevista la hemos pasado muy pero muy bien ustedes ya saben nos escriban aquí a nuestras redes nos volvemos a encontrar los próximos días en esto que es de una desde casa hasta luego chau